El presidente de México, Felipe Calderón, aseguró hoy que la crisis europea estará muy presente en la cumbre de líderes del G20, que será celebrada en Los Cabos, pero confió en que permita avanzar en otros temas fundamentales para reconducir la economía global. La crisis europea ha estado presente en las discusiones previas para el G20, y seguramente estará presente en nuestra reunión plenaria de líderes, adelanto Calderón, al ofrecer una rueda de prensa sobre la cumbre que se realizará los días 18 y 19 de junio. Hasta el momento han confirmado su presencia en Los Cabos, Estado de Baja California Sur, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Rusia, Vladimir Putin, China, Hu Jintao, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro de Japón, Yoshihiko Nova.